¿Qué es un ligustrum lúcido? Que es una ligustre normal de crecimiento erguido y sobre ella se han injertado, aquí se ve, este es el punto de injerto, donde se ha injertado la variedad de ligustrum jonandrum. Ese injerto se ha hecho en distintas partes del tallo, consiguiendo de esta forma crear una estructura con tres bolitas. Estaban un poco descuidadas y lo que he hecho ha sido con la tijera de dos manos podarlas y arreglarlas un poquito, porque lo que vamos a hacer ahora es trasplantar, crear con este arbusto un centro. Si os fijáis, las hojas tampoco están verdes oscuras, no están muy muy denso, y es porque el arbusto ya necesita más tierra, y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una aplicación de este ligustre a un contenedor que en este caso es media barrica. Las venden ya con un tratamiento para que la madera aguante la humedad. Hemos colocado en el agujerito que tiene en el centro un par de cachos de teja para que drene, y lo que vamos a hacer es incorporar bien de sustrato. Tener en cuenta que en este recipiente nos entra mucho sustrato y por tanto echamos un par de sacos por ahora, y antes de echar más tierra lo que tenemos que hacer es ahuecar bien este sustrato, que recupere su volumen. Ya hemos ahuecado la tierra y ahora lo que me estamos haciendo es crear el hoyo de plantación, el hueco para meter el cepellón de este aligustre. Que me temo que va a ser un trabajo laborioso, esto va a pesar lo suyo. A ver, pues sí, sí que pesa, pero uno que come muy bien y está muy fuerte lo puede hacer solo. Bueno, venga, lo ponemos en una posición central y vamos presionando ligeramente la tierra. Bien. En este hueco que nos queda de lo que es el cepellón hasta el borde de la barrica, vamos a hacer una plantación perimetral, para vestir más la parte baja de esta combinación. Y lo que vamos a hacer es plantar la esparraguera melleri, se diferencia de la esparraguera normal porque tiene un crecimiento muy denso, va haciendo como unos churros que resultan muy muy decorativos. Y pondremos en total cinco unidades en toda la vuelta, dejando huequitos donde luego incorporaremos la flor de temporada. Metemos una segunda y así seguimos el proceso, fijaros, fijaros, esto sí que me gusta verlo, mirad qué raíces, aquí se ven, estos son los órganos de reserva. Aquí dentro hay agua y gracias a ese agua las esparragueras son plantas que aguantan perfectamente la sequía. Hemos plantado ya las esparragueras y entre esparraguera y esparraguera, en los huequitos que nos han quedado, estamos plantando violas. La viola es una planta, una flor de temporada de invierno, que es como un pensamiento pero a escala pequeña, muy decorativo, tiene un porte ligeramente péndula y va a ir perfectamente en esta combinación de verdes y el toque de color que aporta la viola con estas flores. Tan elegantes que además son comestibles y queréis sorprender a vuestros invitados, a los familiares con vuestras ensaladas, incorporar estas florecitas de violas y ya veréis qué bonito queda y además se pueden comer. Bien, pues el trabajo de hoy ya está terminado. Un ligustrum holandrum basado en tres bolitas de distintos tamaños que deberemos de ir podando según va creciendo y en la base del recipiente unas esparragueras y unas violas. Recordad que esta composición es perfecta, por ejemplo, para adornar un rincón de la terraza o por ejemplo va muy bien para adornar la entrada de casa si es que vivimos con una casa que tiene una puerta que da al exterior, no obviamente para un juego.